Yo que pensé que tú eras un ejemplo de este gorito Cuéntame lo que hiciste, llamaron de España y Canadá Y corriste, negra, que resolviste, dímelo a mí que no estoy en nada Y yo que pensé que tú eras un único y vaga, velocita Y yo que pensé que tú eras un ejemplo de señorita Y yo que pensé que tú eras un único y vaga, velocita Y yo que pensé que tú eras un ejemplo de señorita Cuéntame todo, todo lo que hiciste Cuéntame todo, todo lo que hiciste Explícame amor, ¿cómo fue que pudiste? Cuéntame todo, todo lo que hiciste Lleva que el gato al agua y ahora ya era así Cuéntame todo, cuéntame todo, cuéntame todo Mira, lo que haces a ver Cuéntame todo, todo lo que hiciste Cuéntame todo, todo lo que hiciste Explícame amor, lo que perdiste Cuéntame todo, cuéntame todo Si al final la verdad, el corazón lo bendice Cuéntame todo, todo lo que hiciste Dime lo que hiciste Cuéntame todo, cuéntame todo, cuéntame todo Cuéntame todo, cuéntame todo, cuéntame todo ¡Azúcar! 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 Gracias por ver el video.